Bueno, a todos y a todos, un nuevo vídeo, un nuevo trailer de Hitman Absolution, realmente un trailer bastante, bastante bueno en el que podemos ver que realmente no consiste en coger y matar al primero que se nos vea, que nos encontremos por el camino y tal, sino que tenemos que perseguir a nuestro objetivo, coger pistas sobre él, cosas sobre él y realmente pues intentar matarlo de la manera más sigilosa posible y mejor posible, ¿no? En la que, bueno, en este vídeo lo comprenderéis bastante, en el vídeo que tenéis en la descripción lo comprenderéis bastante y realmente veréis que cada cosa que hay que hacer la hace por algún motivo, ¿no? Y el tardar más en matar a alguien parece ser que resulta ser bueno al fin y al cabo porque vas recuperando más información y más información sobre él para poder hacerlo en el momento justo, ¿no? Y bueno, ya sabéis, el 20 de noviembre creo que llega ya el juego, llega Hitman Absolution y bueno, veremos a ver qué tal y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.